Mejora Mejora Empezamos un nuevo video Oscar Nos dejaron venir solos Se chingado Ah si nos dejaron venir solos Ahí viene el traba Te dije Hay que dejarlos allá El otro día no les vamos a traer Si andan Mejora Vamos a hacerles un video De un tour que vamos a dar En un cantarito nos tocó el más viejo Que hemos mirado en la ciudad El más viejo Yo no me quería subir al chile Prefirimos mejor el cantarito Lo bueno es que también tiene tubo Ahorita que te agarra el baile A ver Aquí hay variedad ¿Vas a bailar? ¿No? No estoy preguntando a ti Yo no ¿Tú Pollo vas a bailar? ¿Si? ¿Tú vas a bailar el tubo? Bueno Aquí va a haber Jajajaja Aquí va a haber variedad del tubo mi raza Miren pues vamos a ver Que les podemos grabar en el recorrido Así Un tres ¡Eh! ¡Adiós! Un parralismo Esto muestra una foto güey Bienvenido Gracias Amigos, ¿sabes? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la materia prima. Esta es la planta que se utiliza, que se llama Tikilana Weber y es de la variedad azul. Justamente nos vamos a encontrar con más de 100 variedades, pero solo una se puede usar para el destilador, esta que tenemos. La planta Tikilana Weber para que se encuentre madura se tiene que esperar entre los 7 a 8 años en el campo. Esa es su larga espera para que nos dé el azúcar que estamos buscando porque de los azúcares vamos a hacer la bebida. Tiene varias formas de reproducción y ya estamos viendo la primera, que es la que ven ahí, que es el hijuelo que nace por raíz. El hijuelo cuando la planta madre llega a la edad de 3 años empiezan a brotar, pero haciendo tiempo tenemos que retirárselo porque si sigue creciendo, pues le sigue a poder extraer el huevo de la fibra. Con apoyo de animales de carga como caballos o mulas, se ataban al extremo y los hacían girar a la vuelta y vuelta, ¿verdad? Hasta extraer todo y una vez ya generado esto ya se reconectaba y se pasaban a tinas de madera. Ahí seguía otro proceso que se llama fermentación. La fermentación en aquel tiempo, chicos, se daba de manera natural, esperaban a que los microorganismos de medio ambiente, bacterias, cayeran dentro del jugo y fueran transformando los azúcares en alcohol. Que a los que empezaban a descubrir, yo sé que a lo mejor no les va a dar mucha idea de saber cómo se fermentaba, pero era que cuando los animalitos caminaban alrededor de la tabuna, pues ellos hacían sus necesidades, ¿verdad? Entonces ahí iba cayendo alrededor. De repente en la que otra patadita, pues se iba ahí el estiércol, ¿verdad? Evitaban, de hecho, para que no pasara esto, de repente hasta les empezaban a amarrar bolsitas y así. Pero ¿qué creen? Curiosamente descubrieron que cuando pasaban estos accidentes, ese lote fermentaba más rápido. Entonces dicen, bueno, vamos haciendo esto. Digamos que no lo vendaban directamente al jugo, pero sí amarraban en telas del estiércol de los caballitos o mulas y así ateneraban la fermentación, ¿ok? Hoy en día ese proceso ya no se utiliza, digo ya, ya no se preocupen. Se utilizan otro tipo de levaduras que en un momento les voy a platicar. Bien. Gracias. Gracias. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara hago goma sabias, porque toda la parte externa del agave hay que soltar una goma que es la que yo les decía que no hay que tocarla porque se pica, ¿verdad? Entonces, esa goma cuando comienza la cocción, como todo es a vapor, digamos que se les da un baño a vapor y las dos primeras horas es lo primero que se va a cocer y se empieza a desprender. Esa miel amarga se recolecta y después se drena para evitar que se combine con las siguientes mieles de cocimiento, porque al finalizar el proceso de cocción que va a durar tres días en el que vemos acá de este lado, es el horno de mampos fría. Y va a durar un día y medio en ese tipo de horno que se llama un poco clave. Pues como ven, el material es diferente, así que pues el tiempo de cocción también va a cambiar. Como este es acero, funciona como una olla express y allá, pues algo más tradicional, ¿verdad? Yo lo llamo como una ollita de barro por el tipo de material. La temperatura, porque los trabajadores se van a meter dentro y van a empezar a colocar las piñas en nuestra banda transportadora. Y ahí, pasan a la desgarradora, que se compone de cuchillas, y en el momento que el agave dentro de la desgarradora, les empieza a partir los pequeños trozos. El agave, aunque esté cocido, es demasiado duro. Si lo pasamos directamente a la área molienda, obviamente los molinos se descomponen. Entonces tenemos que pasarlo en trozos pequeños, desgarrados. Después, pasan varios tres de molina que le va a dar cuatro molidas. En cada molina se presenta con agua a presión. Digamos, como el agave ya contiene agua, es necesario agregarle más agua para dividir su frix. Una vez que ya se reconectaron los tubos en la molina, se van a comer y se van a eliminar estas de su pancia. Aquí se lleva a cabo la formulación, o sea, donde se va a determinar qué categoría de tequila se va a empezar a producir. Recuerden que solo contamos con dos categorías. Tequila 100% de agave y tequila mixto. Y de las categorías nacen las clases de tequila. Me refiero a los reposados, añé, añé. Primero vamos por las categorías. Cuando hablo de tequila 100% se refiere, por ejemplo, esta tina que pongamos únicamente se le colocó puro jugo de agave. Y la fermentación se va a llevar únicamente con los azúcares naturales que acabamos de probar. ¿Ok? Cuando hablo de tequila mixto, la norma consiste que solo se puede usar mínimo 51% de azúcar de agave y el restante puede ser azúcar agregado. De ahí puede ser desde filoncillo o azúcar de caña. Adicional a eso, chicos, aquí la fermentación se hace inducida, donde ya hay una levadura ya preparada para nada más llegar y agregarle a cada pancia. La levadura es un microorganismo vivo que se alimenta de azúcar y al momento que prueba el azúcar lo digiere en alcohol. Y es su único trabajo. Comer azúcar, digerir alcohol. Y esto le va a llevar un tiempo de tres días, que ya es algo controlado, ¿va? La levadura... ... hasta quedar así. Es por eso que tenemos un producto suave en boca, dulce, pero no vas a encontrar el sabor a la barrica. Así que si les gusta este tipo de perfil, también vale la pena, son muy buenos. De la línea premium tenemos estos chicos, que es blanco. Tenemos este reposado de 11 meses. Y este, de un año 6 meses. Todos tienen 40 grados de alcohol estos tres, ¿ok? Son 100% de agave. Otra cosa, ¿cómo vamos a saber cuando compremos una botella si es 100% de agave o no lo es? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Aquí es importante porque hay que saber qué tequila es para mezclar y qué tequila. Bueno, imagínense que se compren un tequila súper bueno o de calidad o con todo el cuidado que se llevó. Y al final lo logran con refresco o con coca, ¿verdad? Y luego dices, chile, pues ahí, hasta la planta llorada, digo, ¿qué es lo que están haciendo? Miren, para identificarlos, todo viene en la etiqueta. No vale decir, este es para mezclar y este no, ¿verdad? Pero sí dice, 100% de agave. Aquí también. Estos, por ejemplo, lo traen aquí abajo, 100% de agave. Y este no lo traen porque no lo es. Así de simple. Y dices, ah, no lo he vinculado. Ah, lo voy a mezclar, este sí. ¿Ok? ¿Cómo verificar si les estamos ofreciendo un tequila de calidad? O, en este caso, tristemente, chicos, cuando compramos ya por tiendas externas, de repente nos pueden dar un tequila que no es auténtico. Así lo ves igualito con etiqueta, amarrete, su caniquita, todo igual, porque la picatería, la verdad, yo no sé cómo lo hacen, pero idéntico. Pero, ¿qué pasa aquí? Simplemente los vas a atacar si escaneas el QR. En el QR viene todo porque aquí todo producto está registrado ante Hacienda. Si coinciden los datos que vienen en la página con la etiqueta, nombre de follo, nombre de botella, donde se hizo, la marca que lo produce, ya con eso te das cuenta si es auténtico o no. Si no, mejor ni se lo toco. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Saludos, compadre. Hasta el fondo. Vamos a pistear hoy que es gratis. ¿Y este qué? Este igual, con el mismo proceso. Un poquito así. Despacito. Ajá. ¿Este es un saludo? ¿Esto es un saludo? Espérame. ¿Este es blanco? Sí. ¿Este es blanco? Sí. ¿Este es blanco? No, no manches. ¿Este es blanco? ¿Este es blanco? No. Es de carga. No. ¿Me rasa? Pues ya se acabó el recorrido. Este... Bueno, creo que aquí finalizamos. Pues nosotros le vamos a cortar el video porque ya tenemos muy poquita batería. Y aquí están las chicas ya desesperadas. Vamos a llevarlas a comer. Las vamos a llevar a comer menudito como el que nos dieron en el video de ayer. El menudito sin tortillas. El menudo era de borrego. ¿Era de borrego? ¿Este pollo? ¿Te gustaban los cajitos que comimos? No. No, ni a la Sofie que se come todo le gustó la comida. Ay, que se goce. Al único que le gustó fue a Oscar. Ah, delicioso. Good, good, very good. No manches, mi gente. Vieron de ver la bronca que me aventé con esa gente. Nomás no les quise grabar eso, pero... Se nos cuajó la comida y nunca nos llevaron las tortillas. Bueno, vámonos pues. Hasta donde diga tequila centro. Gracias. 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 Gracias.